Hoy mañana siempre hace el fin, mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal, acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y lo verás, que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar